Iniciamos hoy una nueva secuencia de vídeos cortos consagrados a la lógica nomológica que viene propuesta, elaborada, defendida en mi libro Visión Lógica del Derecho. La lógica nomológica consta de tres reglas de inferencia, dos normas y nueve implicaciones normativas. En total son catorce principios. Mi intención, que después puede realizarse o no, es la de consagrar un vídeo breve a cada uno de esos catorce principios. Sin embargo, antes de entrar en la explicación y la argumentación a favor de cada uno de esos principios, la secuencia va a venir precedida por dos vídeos previos. Uno que vendrá dedicado a explicar la motivación subyacente, el propósito, el sentido, el porqué de esa lógica nomológica. Y otro anterior todavía, que es el de hoy, que consiste en una crítica de la única alternativa seria a la lógica nomológica, que es la lógica de óntica estándar. La lógica de óntica estándar, que tiene como todos sus precedentes, que en el siglo XVII fue ya columbrada, en gran medida desarrollada por Leibniz, en un opúsculo inédito de juventud, escrito a los 24 años, Elementa Iuris Naturalis, que nunca se publicó hasta el siglo XX, pero que en su formato elaborado con la técnica lógico-matemática, fue propuesto por el lógico finlandés von Wright en el año 1951. Y luego ha tenido muchos desarrollos en el mundo de habla hispana, por ejemplo. Ha sido desarrollada, propuesta, razonada, por los dos lógicos argentinos, que son Alchurrón y Buliguin, ambos desgraciadamente fallecidos. La idea central de la lógica de óntica estándar es que las normas son imperativos. Y como son imperativos, cuando se dice, te ha dado la orden, bueno, pues las normas son órdenes, mandatos. El mandato no puede ser verdadero ni falso. Ven aquí inmediatamente. Eso se cumplirá o no, pero no es verdadero ni falso. Como no es verdadero ni falso, no puede haber exactamente una lógica de las normas. Entonces, lo que hay es una lógica que llaman los adeptos de la lógica de óntica estándar, lógica de las proposiciones normativas. La lógica de óntica expresará el conjunto de verdades que se cumplen en todos los mundos posibles donde no se infringen los mandamientos de la ley. Hay mundos en los cuales los mandamientos de la ley vienen transgredidos, por ejemplo el nuestro, y hay mundos en los cuales los mandamientos de la ley no vienen transgredidos. Bueno, pues aquello que sucede en todos esos mundos ideales, eso es lo que contiene la lógica de óntica. Y por tanto, de una premisa que diga es obligatorio P y Q, se seguirá es obligatorio P, porque en todo mundo en el cual se cumpla P y Q, se cumplirá también P. De donde se sigue lo siguiente, la ley ordena al juez de instrucción instruir a cargo y en descargo. Por consiguiente, según la lógica de óntica estándar, el juez tiene obligación de instruir a cargo, incluso si no instruye en descargo. El problema con esto, que evidentemente que el juez instruya a cargo y en descargo, es cumplir su obligación legal, y además es bueno para la justicia. Pero que instruya únicamente a cargo, es peor que si no instruyera. Si no instruye a cargo ni en descargo, si no instruye en absoluto, si al final del periodo que se le ha asignado declina el encargo y dice que no lo ha podido o querido realizar. O si entrega un dossier vacío, una carpeta vacía, y dice que la instrucción no ha dado ningún resultado en un sentido o en otro. Bueno, pues evidentemente eso es preferible a que entregue una carpeta únicamente a cargo, porque de ahí se va a seguir que el acusado vaya a ser con absoluta verosimilitud condenado cuando si se hubiera instruido objetivamente a cargo y en descargo, tendría el tribunal, tendría a su disposición pruebas en contra, pruebas a favor, y sopesándolas llegaría a la conclusión de cuál es, de si el acusado es culpable o no lo es, y en caso de serlo, si concurren o no concurren eximentes o atenuantes. Mientras que si únicamente se ha instruido a cargo, el resultado evidentemente es totalmente sesgado a favor de la acusación. Bueno, pues este es un visible inconveniente de la lógica de óntica estándar que la impregna toda ella y que la hace absolutamente inservible como instrumento de razonamiento jurídico.